Bueno, ¿cómo ven ustedes este cartón de Luis? Realmente mandadito el Luis, ¿no? Bueno, ¿qué creen ustedes? Que a Cuauhtémoc, si conoce usted a Cuauhtémoc Gutiérrez, el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, ¿recuerdan que lo denunciaron en su momento y tuvo que renunciar y se hizo una serie de investigaciones para determinar si realmente era culpable de lo que se la acusaba o no? Bueno, en un rato que regresemos del corte, vamos a tratar el tema. El punto crítico. La voz de los estados. El INEGI dio a conocer la encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al mes de junio de este año. De los datos más destacados es que 7 de cada 10 ciudadanos consideran que su ciudad de residencia es insegura, manifestando que al menos en los últimos 3 meses han escuchado o visto consumo de alcohol en las calles, robos, asaltos y vandalismo. De la población encuestada en 100 ciudades, 63% consideró que la situación seguirá igual o empeorará, es decir, la expectativa de mejorar se ha perdido en 6 de cada 10 habitantes, solo 1 de cada 10 estima que cambiará. La muestra pasa por todos los estados de la república, los seguros e inseguros. No obstante, es un reclamo fuerte para la administración de justicia y prevención del delito, que como hemos insistido en este espacio, sigue siendo una responsabilidad de los estados y no solo de la federación. Esto fue La Voz de los Estados, con Mario Ávila. Las grandes personalidades están en Radio Fórmula 1470. Escucha a Flor Rubio con su programa Fórmula Espectacular de lunes a viernes de 12 del día a 2 de la tarde. Aquí, en Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Transmitiendo a toda la república mexicana. Grupo Fórmula En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 1707. Aplica en tarjetas de crédito participantes. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos regresamos. Tenemos en la línea a la abogada maestra en ciencias de educación por la Universidad de Londres, Teresa Ulloa Siaurris. Ella es directora de la coalición contra tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Maestra, muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Sí, muy buenas tardes. El tema, el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que es exhonorado por la PGR, por la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por las investigaciones que se venían realizando en contra de él por trata de personas y pues el manejo de las edecanes que vimos en videos inclusive. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? Porque ustedes manifiestan un malestar muy fuerte con respecto a la decisión que se ha tomado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ajá. ¿Me podría comentar el contexto y qué es lo que está pasando? Ajá. El señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se amparó porque tenía un año que no le habían determinado la situación jurídica en la denuncia que presentó el... ¿El Ministerio Público del Distrito Federal? El PRD. Ajá, el PRD. Y el PAN. Nosotros presentamos tres casos de tres víctimas del PGR que declaró incompetente y los de quien no la competencia de la PGJ. Lamentable... Bueno, nosotros todavía tenemos un juicio de amparo contra ese acuerdo de la PGJ. Y lo que hizo para darle cumplimiento al amparo que ganó el señor Gutiérrez de la Torre, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, eh... Primero acumuló todas las averiguaciones previas sin habernos dado conocimiento de que nos estaban acumulando. Ajá. El no ejercicio. El Ministerio Público tiene que consultar el no ejercicio. Una vez que ellos lo estudien... ¿Aquí qué es lo que está sucediendo, maestra? Una vez que lo estudien, van a tenerle que dar vista al PAN, al PRD y a las víctimas para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. ¿Pero entonces no queda exonerado completamente? Todavía no. Echaron a repicar las campanas antes de tiempo. O sea que lo que están pretendiendo hacer sentir es que lo que se viene, bueno, está legitimado, ¿no? Así es. Ahora, en el caso de las víctimas, el comunicado que yo tengo de ustedes es que no se les ha permitido, inclusive, la aportación de todas las pruebas ni los elementos. Ni una, ni una sola dirigencia. Ni siquiera se les citó para que ratificaran. Y entonces, ¿cómo es que le pueden otorgar en esta primera parte con el amparo el beneficio? ¿El Ministerio Público no está actuando entonces? No está actuando y lo que el juez de amparo dijo, que determinaran su situación jurídica o le informaran si había diligencias que agotar. No le dijo que lo exonerara. Eso es como salió la resolución del Tribunal de Amparo. Así es. Maestra, ¿quiere decir entonces con lo que usted nos está diciendo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Ministerio Público encargado, no está haciendo lo que debería hacer con la intención de que se retrase y entonces lo puedan liberar por no seguir el debido proceso? Ajá. Que ya hemos visto que se da mucho, ¿no? Están violando el procedimiento, porque con el pretexto de que son víctimas con la identidad restringida, no la citan. Ellos tienen en su poder los sobres donde se cerraron las identidades. Entonces, con que la fiscal abriera el sobre, sabría quiénes son las representantes legales y qué domicilio señalaron para oír y recibir notificaciones. Ahora, lo que estamos haciendo, primeramente, es presentar una promoción donde estamos volviendo a repetir quiénes son sus apoderados legales y cuál es su domicilio para recibir notificaciones y estamos pidiendo que se les levante la ratificación en un lugar que resulte seguro para ellos, ¿no? Bueno, ¿y qué hay que hacer como para que el Ministerio Público del Distrito Federal haga su chamba de adeberas bien hecha? ¿Hay alguna instancia en la que se pueda concurrir o solicitarle a la PGR que atraiga en el caso? La visitaduría de la propia PGJDS, pero la verdad yo tengo 45 años litigando en esta Procuraduría y nunca había estado al nivel que está ahora de errática, de equivocarse, de que los asuntos de las mujeres no existen. Y, por ejemplo, al juicio de amparo que ganó, o la sentencia de amparo que ganó Gutiérrez de la Torre, no metió la revisión en tiempo el Procurador. O sea, dejó pasar los tiempos para que... Pero, en cambio, en el caso de Yaquiri Rubio, en defensa propia, mató a su violador, lo cual estaba intentando, y en cuanto salió a la sentencia que la dejaba libre, inmediatamente, en tiempo y en forma, metió la apelación para regresarla a la cárcel. O sea que ahí presumen ustedes un acoso a las víctimas. Un acoso a las víctimas y una actitud machista, misógina, y no está actuando con la debida diligencia, ni bajo el principio de persona, ni ayudando a garantizar la no repetición de los hechos, ¿no? Entonces, ¿ustedes sienten que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal está actuando de manera misógina y con la intención de ayudar o apoyar a...? Y proteger al tratante. Y explotador de mujeres en situación de vulnerabilidad. Pues eso, es una aseveración bastante seria, ¿no? Y de aquí en adelante, todos los miércoles, a las 12 del día, vamos a hacer un plantón afuera del Palacio del Ayuntamiento hasta que nos responda y nos atienda y nos dé la cara el doctor Miguel Ángel Mancera. Porque dice que está revisando su gabinete, ¿no? Sí. Y digo, yo esperaría que él haya entendido el mensaje que le mandó la ciudadanía durante las elecciones. Y que la intención es que se proteja a los ciudadanos, ¿no? Así es. Y lo que hace Rodolfo Ríos parece ser su peor enemigo. Bien. Teresa Ulloa Siaurris, es tu segundo apellido, Siaurris. Te agradezco muchísimo el que nos habías dado esta información para que tengamos en contexto lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias y te invito a esta mesa de trabajo para que le demos seguimiento al tema porque no es un tema menor. Sí, yo lo sé. Claro que sí. Te agradezco muchísimo. Es la maestra Teresa Ulloa Siaurris. Ella es abogada y además directora de la coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América.